...le encanta, así que en sus fotos y todo está siempre como tomándose una foto va caminando por las playas de Punta del Este y aparece ella así divina periodista, conductora, modelo, instagramer, influencer, mona, 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 inteligente y bueno, es mi compañera, compañera en C5N, compañera de tantos lugares la señora Agustina Casanova ¡Hola, hola! Ah, bueno, me dijeron que hacía mucho frío, no, me traje el saco, me saco todo Es mona, que está, Lady and Red ¿Cómo va? ¿De dónde viene? Que siempre estás en algún lugar distinto Ay, no, bueno, estaba de aquí para allá en un evento en la zona del centro chicos, es un caos el tránsito ¿Dónde estabas? ¿En un evento de qué? Sí, de una marca de cremas, ahí está, muy bien Ah, claro, porque vos sos una gran... no, sos influencer ¿Te consideras influencer? Sí, sí, un poquito, digo, trabajo a través de las redes sociales, desde ese lugar tal vez ¿Cómo que trabajas a través de las redes sociales? Bueno, hay marcas que te llaman, te contratan para promocionar otros productos, eventos, cosas Y clean casa, ¿no? Y sí, es así Y obviamente Ah, a vos no te pasa eso, ¿no? No tanto como a vos, pero estamos intentando Te estoy siguiendo Qué linda tu casa Es como tus fotos en Ibiza, ¿viste? Estás decolorado, estás escribiendo las botas Sí, todas Ricky Sarkani, etiqueta negra, que siempre me viste, de paso ¿Todo es etiqueta negra? Luquete, todo etiqueta negra Todo mío y todo natural, como siempre digo Y esta no se... ¿Dónde me siento? ¿Acá? Acá a mi izquierda Espectacular Que Nicole, ¿viste? No viene hoy o viene más tarde ¿Qué pasó con Nicole? Está inflando gomas en la Panamericana Está inflando gomas en la Panamericana, está con la Vera Lozano, entonces me dice Ay, Ronda, está pasando más tarde Es difícil en serio el tránsito Moverse por la ciudad y ni que hablar Me parece que no hay chance de venirse De donde ustedes trabajan, allá en Telefe En zona norte, hasta el centro No En auto, es como que venís, lo dejás en un lugar intermedio Porque si no llegar ahí, ¿cómo haces? Ay, me muero Yo me vuelvo loca Igual ya tengo el tiempo recontra calculado y sé Y sí, aparte en la zona de mi casa, para Martínez me viene bien Porque estoy en Núñez ¿Sos organizada? Bastante organizada en todo Vivís en Núñez, yo estoy en el toque Claro, ¿estamos cerquita? Yo estoy en Vicente López Mirá Cruzando el puente a unas cuadras Espectacular, te voy a ir a tocar el timbre Sí, te voy a tocar Escuchamos una cosa O sea, ¿hacés este noticio de la mañana o no? Estoy, no, estoy en el noticio de las 20 De acá me voy para Martínez, por ejemplo Sí, hoy hice la excepción Dije, voy a visitar a los chicos ¿Y a la mañana qué hacés? ¿Tenés alguna actividad? Hago radio Ah, claro, la aguanto Por favor Me olvidé, nena, ¿qué estás a las 5 de la mañana? Pero ¿cómo te vas a olvidar? Me vuelvo loca Me había olvidado de eso, sí, me había olvidado de eso De 7 a 10, re temprano Ay, Dios mío Sí, me levanto temprano, igual lo... ¿Vos sabés que lo disfruto? Me busco ¿A quién levantás a las 5 de la mañana? No, me levanto a las 6 A las 6 me levanto y llego tranqui Estoy al toco Tomás el desayuno y te venís No, ni desayuno Ah, no, te vas a la radio No, ni prendo... Siempre cuento esta historia Ni prendo la luz de mi casa Ni prendo la luz O sea, ya dedijo toda armada la ropa Bajo escaleritas así ¿Eh? Tal vez la luz del baño, del toalet Que me dé un poquito de... Y listo, me cambio, pum, pum y salgo Pero mirá vos Sí Eso es el ordenado y organizado O mambo, ni idea No, no, porque a veces es muy bien para no... Para, claro, para no desprestarlo a la utara También, también, no sé, es costumbre, qué sé yo Y para la energía también, viste Eso Hay que ahorrar, chicos ¿Sos ahorrativa? ¿Cuidas la plata? Soy bastante ahorrativa O lo gasto en lo que me gusta y... A ver, entiendo... ¿Vertirás lo que tenés gasto? Sí, tal cual Y entiendo que hay veces que digo No, no vale la pena Y prefiero... No sos tipo esas que se embelezan por comprar de todo No, ni loca Ni loca Y aparte, voy a ser sumamente sincera en esto Tengo muchísimas marcas que me acompañan desde hace muchos años Con lo cual, lo que es ropa, zapatos, carteras y demás La verdad que no gasto tanto La mujer de Messi tiene... A ver, explícame, porque no entendí mucho El deal que tiene con Sarcani ¿Ella llevó Sarcani a España? Exacto Es como una franquicia Ah, es como una franquicia, Enrique Sarcani ¿Al cual? Yo le veía a ella y a sus amigas Digo, pero no entendí bien Ahí estás con Lautaro Mago Ah, pa, qué recuerdo Tarqueta roja, ¿no? Ay, esa foto la vimos en el verano Hay mucho rojo, sí, sí Te encanta el colorado, te encanta Me gusta, vos sabés que sí, el colorado es uno de mis colores preferidos Tenía regio Bueno, ahí estás con Lautaro Le cuento que una vez hace unos años estábamos en Manhattan En New York Fuimos a hacer una nota, Agustina, por su canal Y al que también ahora pertenece Sí En C5N y yo también por C5N Y yo la veo con el muchacho Yo no sabía quién era Es el productor El productor, el camarógrafo, no sé Pensé que era uno de tus compañeros de trabajo Y era el marido que la acompaña ¿Hace cuántos años que están juntos con Lautaro? Y 12 Ah, bueno 12 años Una vida Toda la vida, al menos la mía prácticamente ¿Y casados hace cuánto? Cinco Ah, claro Cinco años también Es un montón de tiempo La verdad que si te lo pones a pensar De bien Es ya un compañero de vida, ¿no? Sí ¿Tu padre tiene algo que ver con los autos o no? Mi papá en realidad le gusta Es refiarrero, le gustan los autos Lo que pasa es que es creativo, es publicista Sí Trabaja en una agencia de publicidad Que tiene la cuenta de una marca automotriz Es la que nos lleva siempre Claro Claro Yo le dije, no, me parece que no Porque, viste, que la gente habla estupideces Es el dueño de... No, no, no No, nada que ver Cuando la vi a Agustín, no la vi a preguntar Y ahí dije, ah, bueno No, pasa que es un histórico De una agencia de publicidad que trabaja con esta marca Con lo cual Ah, entonces la tenés la comunicación desde muy joven Directa, directa Sí, desde ya Es verdad Mi papá, bueno, publicitario Sí, de algún modo ¿Cuántos años son ustedes? Somos tres ¿Vos sos la más chica o la mayor? Yo la menor La malcriada, ¿no? ¿Varones o mujeres son? El del medio, mi hermano Mariano El del medio complicado, ¿no? El del medio Siempre dicen que los chicos del medio son complicados Sí, viste, pero no El mayor porque es el mayor El chico porque es el medio que queda ahí dando vueltas Por eso Y mi hermana la más grande También, ya con tres niños ¿Y qué hacen? ¿Están en el medio o no? No, mi hermana es psicóloga Mi hermano es abogado Como que todos seguimos bastante Yo periodista, el otro abogado ¿Vos empezaste como modelo o como periodista? ¿Cómo fue la historia? No, yo estudié periodismo La realidad es esa Es más, empecé en conducción ¿En conducción? Sí, porque mientras estudié periodismo Fui a un casting de conducción Para presentar Me acuerdo que eran trailers ¿De películas? Sí, espectáculo internacional Trailes de películas Con lo cual ahí ya me gustó el tema de las cámaras Me gustó la tele Y seguí la carrera de comunicación Desde ya, bueno, hice TEA Y un poquito, bueno La imagen te va llevando a que hagas cosas Cada cosa te va llevando a otra Pero nunca me consideré modelo Ni mucho menos Tampoco jamás en mi vida desfilé A ver No, porque yo me acordaba Desfilé hace no Así que Como imagen de muchas marcas Sí, pero Exacto ¿Qué condujiste? ¿Qué programa fue el primero que condujiste? Me acuerdo Red Carpet se llamaba ¿Y qué canal? Magazine Magazine Ah, bueno Sí, sí, sí Un lindo canal Y un lindo programa Estuve un tiempo allí Después hice, bueno Espectáculos también Y Entertainment En un momento Bien, querida Pasé por Taze Sports A hablar de fútbol Nada que ver Estaba con Diego Díaz Con los chicos ahí Y después, bueno Con Nico Repete Un canal 13 Un programa que duró poco En aquel momento Pero para mí había sido importante Porque era la primera vez Que hacía canal de aire Y diste el salto a Telefe después Y después el salto a Telefe Al noticiero directo Sí, directamente El noticiero es lo mejor A mí me encanta el noticiero Y, viste Primero se aprende mucho Es cómodo, sí Se aprende cada día Yo siempre le cuento a los muchachos acá Que el noticiero El formato que te da Y la facilidad para moverse Porque, viste Que vos y yo Y algunos pocos Somos de los noticieros Que le hemos dado cierta licencia Por eso me parece que En ese sentido Me siento identificada contigo Una cierta licencia Para algo como un aire más fresco Sí Que estaba muy anquilosado Los noticieros Y un grupo de gente De los noticieros Ha hecho como una cosa más relajada Y ahora de repente Muchos periodistas Que han hecho espectáculos Muchos años En programas de chimentos y demás Están incursionando en noticiero Tal cual Es como que está abierto Me parece El camino del espectro Y lo celebro De todos modos La tele Más allá de las noticias O de cualquier tipo de programa No deja de ser Entretenimiento Y me parece que también Desde ese lugar Hay un montón de cuestiones Que han cambiado Pero sí Lo que tienen las noticias Que para mí Es fantástico Porque se aprende Pero además digo siempre algo Que lo más difícil Es hacer noticias en televisión Y contarlas Muy difícil Contarlas Claro Interpretarlas De la noticia más linda De la noticia más triste Que hay que contarla Con Agustina Viajamos a Holanda ¿Te acordás? Coincidimos en Amsterdam Con la asunción De Máxima Branche Naso Qué aventura Qué gentil Fue genial Fue genial Estaba en el mismo hotel Ella salía divina Con sus 20 productores Y yo con un camarógrafo Que llevaba un palito Los móviles Me acuerdo para el Noti De las 20 Cinco horas más en Europa Ah, sí Fue divino Un frío a las 2 de la madrugada Tisbitando Había que salir en vivo Pero qué momento lindo Esas coberturas son impresionantes Inolvidables Inolvidables Cuando uno, viste Pone ahí en su hoja de ruta Coberturas Es lo más lindo ¿Y ahora por qué camino Estás transitando? Ahora estoy bueno Con la radio Con el Noti de las 20 también En la parte de espectáculos Con el programa En C5N Los sábados Que también me gusta mucho ¿Cómo comes asado? Sí De todo Me doy muchos puntos Almuerzo contigo Yo entro los domingos Cinco horas Sí Estás ahí Robertito le mete Cinco horas Qué tipo laburante Hay que decirlo esto A todos los compañeros Quiero decir que este tipo labura Todo el día Nos cortamos las notas Y la veo a Agustina Trabajar Ella viene espléndida Regia divina Se siente Y esta chica Como que recién se acaba De salir de la ducha Y te sentás ahí Con el pibe A hacer los asados Y lo has llevado también De verdad Te digo En la hora que te tengo enfrente Le has dado como un vuelco interesante Al sábado Me parece como es interesante Me gusta hacerlo ¿Y en qué momento dormís, querida? Bueno ¿Laborás de lunes a sábado? Sí, de lunes a sábado El domingo El domingo se duerme El domingo se duerme Sí, el sábado a la noche se sale Igual Y el domingo se duerme hasta tarde ¿No? ¿Sos salidora? Sí, me gusta ¿Y a dónde vas los sábados, por ejemplo? Voy a bailar Al tequila Por ejemplo Puede ser Salgo a comer Bares ¿El sábado se pone bueno tequila o no? Sí El viernes también Ah, pero no Ah, pero llegás Sí, a veces que también puedo salir A mí me gusta divertir Nicole está pidiendo pistas hace rato Entonces la encontrás ahí en tequila Cerca del baño Está cochina Porque parece que es porque me pasan Todos los chongos que le gusta Va, se sienta cerca del baño No, viste que hay Dicen que hay ciertos sitios En los boliches Que son estratégicos Y vos ahí El corredor, claro Ah, ese es No, bueno Ese boliche en particular es chiquito Con lo cual te cruzas a la gente En todo momento y en todo lugar No es tan difícil Pero bueno, sí, es cierto Que hay como puntos estratégicos ¿Qué te gusta de todo lo que haces? Todo me va a decir Laura Me gusta mucho todo Sí, es verdad Disfruto lo que hago Amo la radio, por ejemplo Es un espacio fantástico Está sola ahora, ¿no? Sí No, no estoy sola Estoy con Fede Gentile Le mando un beso Que es un gran compañero también De la segunda Claro Sí, que bueno Locutor de la radio Que hacía el regreso a casa Y ahora pasó a la mañana Conmigo Así que nos divertimos Es un programa también súper fresco Tranquilo, sí Entiendo que es una primera mañana Y que están todos ahí en el auto Yendo al cuele con los chicos Sobre todo Es el momento Que los padres Comparten con los chicos Además que A ver, escuchando Yo la escucho Cuando me voy a acostar No es que me levanto de ese horario Quiero decir Ay, Robert Por favor No confieses todo No hay que contar todo Es cierto Pero la escucho Es como, claro Escuchás radio a la mañana Y es todo mala onda Todo el desastre El tránsito Que es muy innecesario Obviamente Y después vas a La One Y dices Qué suerte Sí Es como la Yo soy de la Aspen De la época de Aspen Y ahora ha virado el público Hacia La One Y está muy bien hecha Está bien Está bien lo musical La música pega Y en particular En mi programa Lo que intento hacer Pasan mucho mi amigo Maxi Truso Están repitiendo mucho Maxi Truso Bueno Le mandamos saludos al Maxi Truso Nos acompaña del día uno Por eso mismo Tal cual En el lanzamiento del hipódromo Sí, siempre estuvo con nosotros El truso divino Vino acá a cantar Siempre le digo Vos le digo El lanzamiento está Le digo Sos accionista de La One Real Artista Algo para mí algo tiene Algo para ti En cualquier momento Tiene su programa Mira Lo que intento hacer Al menos en Morning Time Es transmitir la buena onda Obvio Una primera mañana requiere Tocar información La toco Hablo de los temas Pero le pongo humor Y hoy por ejemplo Para mí fue muy difícil No hablar de la selección argentina Desde ya Hice todo el programa Desde ese lugar Hubo una suerte de catarsis Necesaria O sea Tenía muchas ganas De ir a hacer el programa Para hablar De lo que me pasó a mí Bueno La radio es mágica Yo la descubrí hace unos años Y me encantó hacerlo Por eso Deberías Estoy ahí Estás ahí Estoy ahí Ah bueno Quizás por ahí Estoy ahí Viste que todo es tan difícil Lo que estoy diciendo En septiembre Bueno pero no En septiembre no Arrancamos ahora Somos afortunados De tener trabajo Siempre digo esto Hay que ser agradecido También de la gente Que te dio trabajo Siempre Del que estuvo Del que te dio Viste nada De No sé Yo coincido en eso Creo que con vos también El que te dio trabajo Te dio trabajo Viste No hay quien en contra De los patrones En su momento Ni los anteriores Porque yo empecé En una época Y vino el otro Y el otro Y los peritas Somos los que sobrevivimos Los que estamos ahí Obvio Les ponemos la cara Pero aparte nada Eso Que apuesten a vos Que tenen la oportunidad Hay que valorarlo Hay que agradecerlo Que te reciba Un gerente de un noticiero Un gerente de noticias Un gerente de una radio Que se siente Y que te Conteste los mensajes Viste que antes Era muy difícil Más o menos ahora Tiene un nombre en el medio Pero igual hay gente Que no Que sigue maltratando ¿Vos conseguirás así? Existe eso El otro día Tuve un Te paso el teléfono A mi asistenta No Tuve una charla Medio Desde ese lugar Digo ¿Persisten mal Los buenos O los malos? Digo Es más común Encontrarse gente mala ¿Para mí los malos? Sí ¿Por qué? ¿Tienen más suerte Los malos? ¿Hay que ser malos? Yo creo que no Yo creo que a la larga Terminan ganando los buenos No, eso sí A la larga sí Pero viste que hay puntos estratégicos Lugares estratégicos No sé si coincidís conmigo Que los maneja gente Hace muchos años Y no le dan espacio A otros Que tienen esa buena energía Entonces Es como que Te lo pinta No es difícil Es complicado No, no es tan difícil Es tan complicado Es golpear Hola señores Pido laburo Porque a nadie se le cae un anillo Porque ahí trabajo Y está en el otro Escucharte Viste que ahora El filtro con la secretaria Ya no existe más No, no existe más Eso va directo Claro Eso es interesante A mí me parece genial Yo creo que La clave es la empatía La empatía Aplicada a todo Digo Cuando estás frente a la cámara Para llegar al televidente Cuando estás frente al micrófono En la radio Para llegar al oyente Y cuando estás mano a mano Con alguien Digo ¿Cómo conectar con esa persona? Ahí está el punto Oíme una cosa Y de las coberturas Que has hecho De los personajes Que has entrevistado ¿Cuál es el que digas? Wow Haber estado con este tipo Con entrevistar a esta gente Bueno, el otro día recordaba A partir del día del periodista Que me habían preguntado ¿A quién te gustó mucho entrevistar? Y que para mí Bueno, la entrevista Tuvo mucho más valor Luego de conocer la noticia Que tuvo que ver Con la muerte de Robin Williams El actor ¿Vos sabés que? En aquella oportunidad Cuando lo entrevisté Mirá, justo estábamos viendo Imágenes de algunos Jankets Jankets se llama Estas entrevistas Que viajás Te sientan ahí Somos 800 Te dicen 5 minutos Haga su pregunta Y se retira Dios mío Y el tipo está automatizado Te dice Sí, sí, off kev Bueno, Robin Williams Me pareció un ser Tan maravilloso Pobre Pero había un dejo de tristeza En su mirada Sí lo sentí Sí lo percibí Me trató muy bien Me habló de la Argentina Con lo cual Esa entrevista La recuerdo con mucho cariño Sí Por eso me agarró Desde lo personal Y cuando falleció Me dio mucha tristeza Pero bueno Todas para mí son importantes Todas porque le meto Todo de mí Y porque aparte Es muy difícil Más allá de que uno Ya se haya acostumbrado Y que ya haya hecho Varias de estas entrevistas Sí, llegaste Es muy difícil No ponerte nervioso No, y además Con toda la palabra Fernández Porque vos llegás ahí Imaginate que al tipo Que viste siempre en el cine Lo tenés enfrente Y es así Es como se le decimos Está armado el set como aquí Y te dicen Five minutes Y vos como Y ahí te dicen Nada de preguntas personales Nada de esto Claro Y aquí te pregunto Y al final el tipo Cuando le preguntás algo Te lo responde Son más papistas Los que están alrededor Que el propio Pero siempre Es así No foto, no foto, no foto El tipo no tiene problema En sacarse fotos El tipo son los productores Los que están ahí Detrás de cámara Todos ustedes No, pero Los asistentes Los asistentes Los asistentes El problema es que es one shot Que no hay Bueno, vamos de nuevo No, listo Te confundiste No preguntaste bien Ya está Ahí se quedó, querida Ahí se quedó ¿Cómo ves la Argentina? ¿Cómo ves la situación actual? Está difícil Sí, sí Lo veo en lo cotidiano Lo veo con mis amigos Con mi gente ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice tus amigos? La gente que te rodea Lo que pasa en la calle Todo el mundo se achicó Todo el mundo tuvo que ajustar Por supuesto En todo A ver Sucede Vas al supermercado Y decís ¿Vas al super vos? Sí, claro que vas al supermercado Y sí Te voy a poner un ejemplo El otro día fui a la verdulería Lo que hace Lo que en febrero Compraba a 300 Hoy lo pago a 800 Esa es la diferencia Eso es lo que Aumentó todo Hay que ir caminando Y encontrar precios y demás Es cierto, es cierto Tal cual Muy difícil Así que sí Lo veo complicado Yo creo que Los sueldos siguen igual Los sueldos siguen igual Así que Pero bueno Y mientras tanto El mundial Que nos servía como para Despejarnos un poquitito No creo Es que no se puede Ya no va eso No, no El hecho de evadirse Con un partido de fútbol La realidad es la que estamos viviendo Y no se puede Yo creo que Que Argentina No De algún modo Queda fuera del mundial El martes Que para mí no va a suceder Yo creo que va a pasar La Argentina es como la de Feli Lo que decíamos al inicio Con la Tolola Es como que resurge nuevamente Sí Nos cuesta Porque a todos Y al argentino Le cuesta muchísimo Mucho Bueno, eso refleja De lo que nos pasa Pero digo También a los argentinos Así decimos Pero por qué No, no queremos Volver a la realidad Que Argentina Sigue un poco más Como para Viste Es como que vivimos ahora Un mundo paralelo Que tiene que ver Con la copa del mundo Y es como que decimos Ay, que no termine Más allá del sentimiento De que Argentina avance Es un país más agradable Para vivir, ¿no? También y para proyectar Eso sería ideal Que nos pase a nosotros Porque según lo que sabemos En unos años Muchos A mí me duele Esto va a mejorar Ver que hay mucha gente Que se está yendo del país Nuevamente Un éxodo Sí, sí, sí Se están muchos yendo A probar suerte afuera Porque acá Mira, mucha gente Que uno los vio En la época De la malaria En España Que caminaba por aquí Cerca en los bares de Palermo Y los camareros Eran españoles Ahora Ha vuelto otra vez Y lo mostramos En un informe Los otros días Los argentinos Están trabajando De lo que pueden afuera Están volviendo Bueno, Estados Unidos Ya está vedado para entrar Porque de las orejas Te meten al corralito Como todos los inmigrantes Entonces están buscando Otras alternativas Mucha gente se va a Costa Rica Gente que se va a Chile Australia Escuché el otro día Que se van muchos Australia España Mira, en algún momento Tuve una oportunidad Digo Con trabajo No es que me iría A trabajar de Mozart No lo haría La verdad es que no lo haría Porque tengo trabajo En mi país Soy una afortunada Desde ese lugar Pero bueno La chance De probar Trabajar De lo mío En otro lado Estuvo Estuvo planteada Pero no quise ¿Estados Unidos o Europa? En Estados Unidos Pero no quise Porque me cuesta Me cuesta Los argentinos Viste que son Miami o Los Ángeles Apegados O Atlanta En Miami En Miami Pero preferí Preferí quedarme Bueno, es que termina Siendo un sitio Que decís Muy lindo Miami Pero los otros días Lo decía Camila En una entrevista Que le hice ¿Qué pasa? El mosquito le picó Al alcalde No sé qué Y esa es la noticia Y no pasa por ahí Y acá estamos con otra cosa Acá estamos con este quilombo Que no se amó No, y revertido A mí me pasa Que a mí me tira A mi familia A mis amigos Mis costumbres El asado El reunirse Los mates ¿Sos amiguera o no? Soy re amiguera ¿Sí? Sí ¿Y hijos? Bueno, qué interesante No, bueno Es algo que Hace ya 12 años Que estamos queridos Es verdad ¿La utara no te pide el chiquito? Qué presión me meten Sí, sí, sí ¿Te ves como madre o no? Porque hay gente Te veo medio como madre Hay gente que no se ve como madre No, me re veo Tengo amigas que se casaron Y están con su marido Hace muchísimos años La pasan bárbaro Y no, no sienten La vocación de ser madre Yo creo que también nos pasó A ver, lo veo en mis amigas también Que solo uno o dos tuvieron hijos Y es raro Entonces el otro día Lo planteé también En una comida Hoy se corrió todo un poco más Antes Adolecieron a los 40 Adolecieron a los 40 Y era como Claro Hoy las mujeres ya tienen hijos A los 38 Es como que se corrió un poquitito También porque Le hemos dado prioridad A la carrera O a decir Bueno Hago todo lo que quiero así Después le dedico a mi hijo Como le quiero dedicar Y lo cierto es que no nos ha quedado otra Que seguir laburando Porque a los 27, 28 años Hace 20 años Ya tenías un piso Ya mucha gente que trabajaba Se pudo comprar su propiedad Y demás Su vivienda Ahora es imposible Ahora es como que El chico que sale de la facultad Y decide trabajar Y junta ahorros Con los pesos argentinos No sé qué va a hacer Y va a pedir un préstamo Lo que sea Y cada vez es más largo El camino para devolver el préstamo Que se yo Entonces Y encima con el dólar Que se va disparando Imagínate lo que es eso ¿Cómo sentiste lo del dólar Que se fue al Y bueno Eso lo vamos a ver reflejado En un tiempo En los precios En la verdulería Y más aún Claro Y sí Y sí Yo espero que esto Se estabilice en algún momento Esperemos que sí Y al mundial Me encanta Mirá En Brasil Estuve En el mundial pasado Viajé Viajé al primer partido Viajé a la final Sí Hace color Sí No viajé de hincha Nada más Con un grupo de amigos Sí, sí A mí si no me llevan Para trabajar No, no, no Fue fantástico Porque iba en el día Y volvía si querían Acá Rusia es muy lejos Punto uno Carísimo Punto dos La realidad es que No me dio ganas No me interesó Estoy trabajando mucho acá Y Aparte se te implica Un viaje De dos días Sí Hacés Buenos Aires Una ciudad de Europa Y después te vas Buenos Aires Frankfurt Depende de donde te vayas Generalmente es allí Después te vas a Rusia No es muy lejos Imagínate ahora Los argentinos allá O los que se están yendo ahora Que ya tienen pasaje Y dicen Si Argentina no pasa Y yo me estoy yendo a Rusia ¿A qué? Todos están así Gracias Nigeria Por haber ganado Obvio Pero mi duda es El martes ¿Ganamos? Yo creo A ver Ojalá que sí Deseemos que sí No los vi jugar a los nigerianos Dicen que juegan muy bien Juegan bien Bueno Le metieron dos a Islandia Igual Islandia es una selección que Más o menos Pero no ganó No, empatamos 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 Claramente nuestra selección no está inspirada Yo creo que hay algo que está pasando ahí Sí No sé si desde lo emocional Psicológico O desde una situación De que hay un desconcierto absoluto En cuanto al planteo táctico De San Paoli Pero bueno Sos futbolera Soy futbolera Sí En realidad no es que soy futbolera Me gusta ver Escucho de los que saben Sí Y también Me explico un poco el sentido común Porque es de manual Lo que está ocurriendo Casi Está deprimido el equipo Es cierto Sí Uno que Yo no entiendo No caso un fútbol Como dicen por así Pero lo ves de lejos y decís Al chico este le pasa algo Y todos Algo le pasa Es como que la mochila la lleva Messi ¿Por qué no la reparten? El peso Repártanlo entre los once ¿Pero sabes lo que pasa? ¿Por qué la mochila la lleva Messi? Primero porque Es el mejor del mundo supuestamente Porque es el uno Y porque es líder en ese grupo Entonces sí Se tiene que hacer cargo Yo creo que sí se tiene que hacer cargo Sí Es líder Sí Pero me parece que quieren muchos meses ahí adentro Hay uno solo Es un chico que está rodeado Cada vez que ves un partido Está él con cuatro monos a los costados Nadie lo deja tranquilo No lo dejan ser al pobre Messi Cuando ve ahí un filtro Para meterse No lo acompañan Me parece que no llegan Yo creo que hoy Messi se siente solo O sea No puede jugar Porque dice Estoy solo ¿Qué hago? Igual en el último partido No apareció ni siquiera No es que de repente aparece Y llega al arco Y tira O hace algo No pasó nada El protagonista fue caballero Bueno Lamentablemente Bueno Olvidable Lo que ocurrió para mí Una seguidilla de catástrofes De todos modos Fue el peor partido La peor performance De la selección en años Sí Pudieron haber tenido un mal día Espero que haya sido eso Y que el martes Veamos otra cosa ¿Cómo te llevas con el mundo de las redes? Sos una gran influencer ¿Te gusta? Me gusta Sí, sí Pero no posteás Posteás que lo tenés que postear Viste Sos estratégica Es viva Hay que seguir el caso a esta muchacha No posteo tanto por día ¿Cuánto posteás? No Posteo todos los días Una foto seguro Una foto seguro Y una foto por día ¿O no? Historias varias ¿Esto es algo que me surge Y me divierte y me gusta? Bien Los posteos hay veces Que son míos naturales ¿Cuántos tenés? 363 mil Ay, pero qué verdad Ay, ay, ay Mirá que mona que está ¿Esa foto dónde está? ¿Esa fue de cuándo? ¿Esta mañana? No Esa es de anoche con el dinosaurio Que estuve allá en Hawái Haciendo entrevistas Por Jurassic World La película Y traje un dinosaurio divino Que lo estoy regalando ¿Viste en Hawái hace cuándo? Sí, hace una semana Pero qué barbarité Y bueno, hay de todo un poco Algunas producciones que hago Sí Vestida de novia Hice una producción Por una revista de novias Ay, mi vida Corazón Como que bastante variado Algunas cosas de mi trabajo Otras cosas, bueno Obviamente con marcas Ay Revista Nubilis Claro Sí Linda foto ¿Cuánto? Parezco la novia fugitiva Ah, divina Ese color cobrizo Que tenés en el pelo Es maravilloso De la piel que tenés Sí, sí, sí Sigan pasando A ver qué quiere el coso de la Agustina Me gusta, me gusta Qué sé yo Esa interacción también Con los seguidores Los comentarios me vuelven la boca Te dejan cada comentario Que decís los quiero Y a otros no No, por suerte Tengo comentarios lindos Sí, no creo No generas antipatía No Pero es un mundo Que seguirá Permanecerá O Puede virar O tiene a virar Sí, sí, sí Yo creo que va a ir mutando Hoy es el Instagram Que está fuerte Hoy el Instagram Calculo que los años Era otra cosa Claro O el Twitter Por ahora yo creo que está bien Y le están incluyendo como más cosas A ver Ahora que le incluyeron esto De poder hacer videos de una hora Y demás Vivos de una hora Y que queden ahí Los comerciales van a entrar fuerte Por ese lado ¿Se puede hacer videos de una hora? Sí Nosotros podríamos haber Estar haciendo el programa En vivo Ah, qué lindo Con la gente que maneja las redes Nico Pouso En Instagram Todo el tiempo Una hora De mucho Es demasiado ¿No hay tiempo para ver una hora? No, ni loca Yo creo que Además El tiempo está comprobado Está estudiado De que la gente para en el posteo Nada Mira la foto Está cinco segundos y sigue A no ser que vea algo Demasiado interesante Pum, pum ¿Ves tele? ¿O Netflix? Mirotelo Mirotelo Telo también No, Telo no Hace rato Muchos años que no ¿Vos fuiste a un Telo, Tolala? No, no, no ¿O tele en el Telo? No sé Ay, con China Por favor Dígase esa cosa Mija Que después Imagínate No, no te veo Tele en el Telo Ya estás muy aburrida Y sí ¿No? No, nunca fui De fondo, sí De fondo Un día me dije No, olvidarte Dale, Leo No Eso es bajarte en el auto Que te corren la cortinita No No, no, claro Aparte en Mendoza Te conocí Y encima tembló La noche esa que me invitaron Y salían todas las locas Y los locos Y las mujeres con los novios Salían todos corriendo Claro Un Telo paquetérrimo En Mendoza Que era el único Dios Y todos iban ahí a hacer sus cosas Y justo Los novios con las novias Los novios con los novios La mujer con el marido La amiga Y el merayotralo Todo, todo Y hubo un terremoto Tembló horrible Y claro Entonces salían todos desesperados Y se encontraron Los maridos con las mujeres ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Uh! A mí que me tiembre todo Pero yo me quedo dentro de la habitación No es que Se movió tanto Entonces fue todo un despelote Hubo muchos divorcios Después de ese día Y resulta que nadie volvió A buscar sus cosas Porque claro ¿Qué le vas a reclamar? Y fue muy gracioso Eso salió Hicieron una Una venta Tipo usada De todo lo que habían encontrado Y la gente Buscar sus zapatos ¿Qué papel? Sí Y una vez Una señora Eso fue un cuento mendocino Fueron las dos chicas Amigas A comer algo Juntas Y le dice ¡Ay! Mis zapatos Dale No, es verdad Sí ¿Había hecho miedo los zapatos? No Ella salía con el marido ¡No! Fue la que se olvidó Los zapatos Y los pusieron a la venta Y esta amiga Fue y los compró No, no, no Ah, pero es para hacer una película Sí Un guión cinematográfico Por los zapatos se dieron cuenta Se odian ahora Ahora, ¿el teló es solo para infidelidad? No, no Me parece que sí ¿Viste? Ya no sé si existe Lo tiraron y pusieron a un supermercado Uno puede ir ahí con su pareja A revivir la pasión Bueno Para encontrar como un No, la revivís en tu casa Me parece Ah, bueno Está bien Bueno, vos te vas a ir a jugar Sí, sí ¿Cómo revivir? Viajar Y te parece una linda manera Agustina, yo sé cómo revive la pasión Seiza Fly to Ibiza Fly to Mallorca Un al Sos viajera, ¿eh? Sí, me encanta viajar En realidad viajo mucho por mi trabajo Sí, obvio Viajo bastante por el trabajo Y bueno, de vez en cuando vacaciones No mucho No me tomo tantas vacaciones ¿Cuántas veces al año te vas a vacaciones? No, me voy una semana en julio Y dos semanas en enero Porque te vas a Ibiza Sí, sí Ay, sí Ya sé, Ibiza ahora O no sé si Ibiza O algo por ahí No, una vez leí un posteo tuyo Que te habías ido al paraíso De Parada ¿Dónde estabas? ¿En las Maldivas? ¿Dónde era que estabas? Maldivas fue un viaje que hice San Marte Es otro lugar que me gusta mucho El bailando te lo han propuesto o no A vos te veo en el bailando No, ya me lo he tres veces ¿Por qué no? Porque no, querida Ah, el que dice así porque no Termina en el bailando No, sí, ya sí Ya me senté con ellos a conversar Durante tres ocasiones Y no, no va Así yo no ¿No te ves? ¿No te imaginás? No, que voy a ir allá A ventilar ese tipo de cosas Viste que siempre sale No vas a bailar Vas a que te salgan Para mí serías un personaje perfecto Bueno, andá vos Vamos juntos No, pero no llegamos a nada No, no, porque viste Vos no metés un paso y yo tampoco Estamos bailarines Y además, ¿sabés qué? Viste que empiezan ahí a buscarte cosas Que no, no da Viste que es más el escándalo que otra cosa Es parte de Uno tiene que ir ya con la cabeza Sabiendo de qué Va a ocurrir Igual a la gente le encanta el bailando La gente lo ve, lo critica Funciona el formato ¿Por qué te crees que Marcelo Lo siga haciendo después de tantos años? Porque funciona Así empiezan en noviembre Durará dos meses Y van a estar todos en el bailando Es cierto, porque se lo espera Obvio ¿Cuándo arranca? No sabemos, ¿Julio? Se pospuso para agosto Aparte genial porque No por Marcelo Pero a Susana la nominan Para el Martín Fierro Y trabajó cuatro meses Bueno, pero porque Igual, no Para mí está perfecto eso Porque hay estrellas indiscutidas Susana es Cadiva Mirta Y Marcelo Y tienen que estar Porque representan a la televisión Es una fiesta de la tele Si no están los máximos exponentes Se lo dije al Turuleski Sí, a Darío Le escribí, le dije Che, lindísimo La entrega a Martín Fierro Me pareció glamoroso Estaría muy lindo Me gustó cambiar el lugar también Ese palacio Ardeco Estupendo La verdad que sí Me pareció interesante Estuvo prolijo Más chiquitito Me gustó así como más Me gustaba también en el Colón En su momento Pero viste No logramos que la gente Se siente Bueno, pero hubo polémica En aquella oportunidad igual Porque Nos gusta comer Sentarnos en la mesa Brindar Tomar ¿O no? Sí Sí, pero se mantuvo ahí La gente se quedó quietita ¿No? No, por eso Estuvo prolija Digo, me parece que estuvo más rápido Más dinámico todo ¿Cuál es tu referente? Que digas Me gusta esta persona Como hizo su carrera No quiero ser igual Porque vos ya tenés tu propio estilo Pero En los medios Bueno, hace poco estuve en San Pedro Que fui a Mónica y C Sí Bueno, pero ¿por qué voy a decir esto? Primero porque ellos Los amo desde siempre Porque crecí mirando también Ese nojero Son lo más Son lo más Y vos sabés que me transmite tanta paz Y ella es fantástica Ella es lo más Y digo, mirá Mirá que Cómo se reinventó también Y digo, cómo un día dijo Me voy de la tele Y tiene su vida ahí Y es feliz Qué señora Qué mujer con clase Mirá Claro, claro Eso me parecía Una cosa increíble Y para mí fue como Estoy con Mónica y César Y no había divismo No había nada ¿Viste? Bueno, eso se veía Ni inseguridades Buena gente Te enseñaban Aprendías Por lo general Por lo general Mis referentes No solo tienen que ver Con lo profesional En cómo se desenvuelvan Sino con lo humano Con la vida misma Sí, sí Con la vida misma Con cómo viven Con quiénes están rodeados ¿Y a quién tenés mañana En el C5N? Uy, mañana tengo de todo Pero posta Es como Bueno, vamos a hablar De fútbol Lamentablemente Del mundial Sí, claro Porque te tocó justo en el medio Sí El post y el pre Sí, exacto Así que vamos a hablar de eso Tenemos asado Tenemos cierre musical Tenemos móvil en Rusia Tenemos Ah, sí, claro Ay, me va a matar mi productor Ahora que no me salen los nombres De los Bueno, no importa Vienen muchos Tal vez estábamos ahí Con Sol Pérez Bueno, va a haber un poco de todo Sol Pérez trabaja acá La veo todos los días Claro Está acá abajo Claro Con caro Mi compañera no baja La planta baja ¿Por qué no? Pasa rápido Porque está la pampa Dentro del estudio Ah, claro Y se cruzan No se cruzan mucho, ¿no? Sí, un día hubo una Cruzada No se quiere nada, ¿no? La pica es verdadera Qué lástima Yo creo que igual No, no creo que es verdadera Creo que es más lo que la gente ha construido Por eso Que lo que a ellas les pasa Me parece que no Viste Nicole es como agua tanque Sí, yo las adoro a las dos La verdad que no Y la otra Y papita está en su mundo Me parece que Sí, por eso Es más verla a ellas desde afuera Como el River Boca Que otra cosa Para mí es lo que le pasa a la gente Hay que alimentarla un poquitito Pero me parece que el tiempo pasó Hay que dejar las cosas en el pasado Y fue y seguir para adelante Ya está Hasta donde llega tu límite personal No hay profesional Para dar noticias Es decir Esta sí la voy a decir Esta no me voy a meter Prefiero que la diga a otro O prefiero obviar el tema No Uno siempre puede dar noticias Siempre y cuando lo haga Desde un lugar Con respecto Correcto Con respecto Y con respeto y responsabilidad Digo Dar la noticia Es dar la noticia Contarla Sí Ok Sí Yo puedo contar cualquier noticia Tiene que ver con mi rol de comunicadora Informando en un noticiero Ahora Si yo tengo un programa de opinión Es otra cosa Claro ¿Sí? Yo puedo dar mi opinión Respecto a un tema Y hay cuestiones Que prefiero no tocar Están los periodistas Y los opinólogos Por eso Por eso Hay temas de opinión Que prefiero no Obviarlos Para qué Exacto Hay gente que los ama Me acuerdo cuando apenas Se empezó a debatir Acerca de la desprendización Del aborto Yo en ese momento Preferí No dar mi opinión No volcarla al instante Preferí tomarme mi tiempo Para pensar Y analizar Y estudiar realmente Lo que tenía que decir A mí no me gusta hablar Por hablar Claro Después con el tiempo Pude formar mi opinión ¿Sí? Pero tiene que ver con eso No, yo estoy a favor Estoy a favor de que se legalice Que se despenalice Pero porque Sí, que se despenalice Porque es una realidad Porque se da De manera clandestina Entonces Desde ese lugar El aborto Lo van a hacer igual Claro Legal o no Lo van a hacer igual Ahora por lo menos Está legalizado Por eso Que no es que estamos A favor del aborto Nadie está a favor Del aborto en sí Ni la propia mujer Que quiere abortar Es la situación más Tremenda que hay Obviamente Pero sí que pueda Tener la libertad De decidir qué hacer Y que cuando decida hacerlo Tenga Un lugar Como corresponde Para hacerlo Muy bien Time to time Ya se tiene Quien me quería Agustina Se va a trabajar A Telefe de acá Manejaste ¿Te cambiás en el auto Cómo haces todo? Ay, me cambio en el auto Tengo, sí Mi auto es mi casa casi Sí, es hermoso todo ¿Qué hay en tu auto? ¿De todo? Sí, de todo ¿Tenés el bagúl De los chiches? Zapatos, ropa Perfumes Todo Chicles Desodorante Debe ser ordenado Siempre ordenado Es más, lavo el auto Una vez por semana Mirá vos, qué prolija Che ¿A quién saliste tan así como? A mi personalidad A mi signo En mi casa son un poco así Virgo Virgo Pero en tu casa son bastante Bueno, tu padre Policitario tiene que ser Mi viejo bastante Venticuloso Ordenado Ah, mirá vos Ay, no la quiero ver A esta mujer enojada No, es verdad No, nunca te vi enojada No, pero si me enojo Es porque realmente Me hicieron algo malo Si no, no me enojo ¿Eres perro, no? O algo Vivo en mi casa En la casa de mis padres Isidro Casanova Se llama Porque está en San Isidro Y es a Peseo Casanova No, es re popular Isidro Escúchame Isidro Casanova Mirá vos, por favor Le damos un aplauso a Agustina Gracias O sea, mañana la van a encontrar A las 12.30, ¿no? De 13 a 15 horas Por la pantalla de C5N Tarde Extra Sí, y los lunes en Telefe Sí, en el Instagram Agustina Casanova Agustina Casanova Sin la S Esto tengo que aclararlo Porque Agus No, es Agustina Casanova Agustina Casanova Sí Bien, escúchame Sigue las ofertas en brumman.com Y el Mundial Y disfrutá como un campeón Aprovechá las ofertas Que tiene para vos Hasta el 30% Off en Smart TV Seleccionados Más secuestas sin interés Con todo pago Y secuestas sin interés Con las promos del mercado Tolola Sí, Robert Te enviamos tu compra A todo el país Ingresá ya mismo A brumman.com Y entérate de lo fácil Y rápido que es comprar Sin moverte de tu casa Muy bien Y agradecemos a Brumman Que nos han mandado ¿Esto es de Brumman también? No ¿A lo pagaste vos? No Vamos a despedir a Agustina Que se va No, no Qué rey si haces, mena Encantado de verte Placer Algún día haremos algo juntos Porque siempre tenemos Esos